El Instituto de Paz de Estados Unidos en Washington es una entidad creada por el Congreso, independiente, no partidista, que tiene que ver, por supuesto, con temas de paz. Allí hay ahora una exhibición coordinada con la Embajada de Colombia en Washington y con la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas como Desaparecidas. Precisamente nos acompaña en nuestros estudios Luz Janet Foreros, la directora de esa unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Colombia. Gracias por acompañarnos, directora. Venía pensando en el trabajo que ustedes hacen y para cualquier persona, en cualquier lugar, es muy difícil perder a un ser querido. Que se le muera a uno a alguien es un proceso muy difícil de manejar. Pero lo que ustedes enfrentan es personas que pierden a sus seres queridos y no saben dónde están. Y en muchos casos, ¿qué pasó con ellos? Tiene que ser muchísimo más difícil. Gracias, Juan Carlos. Y un saludo especial a la audiencia. Sí, en efecto. Uno de los grandes retos que tenemos en nuestro país es encontrar a más de 111,640 desaparecidos que arrojó el conflicto armado. Desaparecidos que ocurrieron hace muchos, muchos años, 20, 30 años, y que para las familias encontrarlos significa cerrar ese ciclo de dolor, ese ciclo de sufrimiento. Por eso está esta apuesta tan especial en el marco del proceso de paz colombiano, de que una unidad, una entidad como esta, encuentre a esos desaparecidos. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuánto se demoran en promedio? Y me imagino que hay casos en donde nunca se obtiene una respuesta. En efecto. La búsqueda es muy compleja, sobre todo por la larga data, por tantos años que han pasado desde la perpetración de la desaparición. Hoy podemos decir con mucha tranquilidad, pero también con mucha esperanza de que hemos encontrado cerca de 2,000 personas. Las hemos podido, hemos podido identificar hasta el momento unas 350 que han llegado y que hemos podido entregar a sus familias de manera digna y de manera diversa según los usos y costumbres o las expectativas particulares de las familias. Pero también tenemos que contarle a la audiencia que hemos encontrado personas con vida. Y encontrar personas con vida es uno de los principios fundamentales de la búsqueda de los desaparecidos. ¿Cómo es este proceso en donde ustedes van a territorios, tocan temas que son sensibles y en donde hay todavía personas interesadas en que no se conozca la verdad? ¿También hay un riesgo para la integridad personal de quienes trabajan en esta unidad? Ahí, digamos, estamos en un momento muy importante en nuestro país. Si bien la búsqueda de desaparecidos significa un proceso complejo de recoger mucha información, con esa información ubicar lo que llamamos los sitios de interés forense, donde los podemos recuperar, hacer las exhumaciones, que es un proceso forense, antropológico forense en particular, identificarlos muchas veces a través de pruebas genéticas, de perfiles de ADN y luego entregarlos dignamente. Pero insisto, en Colombia las condiciones están dadas incluso para que las personas que participaron en las desapariciones hoy en el marco del proceso de paz puedan apoyarnos a nosotros, colaborar con nosotros, entregarnos información que hace mucho más eficiente y mucho más rápido a la búsqueda. Porque inclusive hay que señalar que en medio de la complejidad de la búsqueda hay que introducir, por ejemplo, también herramientas de tecnología. En este momento en Colombia estamos usando inteligencia artificial para que la búsqueda, a pesar de ser dolorosa, a pesar de difícil, sea también eficiente. Porque entre más personas encontremos más alivio, más alivio al sufrimiento de las familias buscadoras podemos ofrecer. Estamos mostrando en pantalla parte de un documental que ustedes han publicado en redes, está en YouTube, que muestra el trabajo, muestra el recorrido de cuatro familias para encontrar a sus seres queridos, el trabajo que ustedes hacen, los recursos y la conciencia de la importancia en el trabajo que ustedes hacen. ¿Eso está? ¿Tienen lo que necesitan o cuánto más necesitan para poder responder tantas preguntas que siguen sin resolver? En primer lugar, este documental, al igual que la exposición que señaló al inicio, es una forma de sensibilizar, de llamar la atención, de pedirle al mundo que acompañe el proceso de búsqueda en Colombia, que tengamos un respaldo público para esto. La búsqueda es costosa, es difícil y obviamente así la unidad de búsqueda sea una entidad de carácter humanitario extrajudicial que recibe recursos del Estado colombiano, terminan muchas veces estos recursos siendo limitados para poder atender esas necesidades de la búsqueda. En particular, esta entidad tiene una desfinanciación histórica, no solo por las grandes demandas de recursos que tiene la búsqueda, sino también por la situación económica, obviamente, de nuestro país. Para terminar, directora, ¿los casos desaparecidos son todos de origen político? Nosotros hablamos, y sobre todo desde esta búsqueda humanitaria, que hacemos una búsqueda sin estigmatización, sin discriminación, sin prejuicios, sin etiquetas. Nosotros los buscamos a todos y todas sin excepción, no importa el rol que haya jugado en el marco del conflicto armado. Entonces, eso hace que la neutralidad y la imparcialidad de esta entidad facilite los procesos de búsqueda. Probablemente pudieron haber tenido alguna militancia en el pasado, probablemente pudieron haber sido señalados, probablemente fueron desaparecidos en los ejercicios de control territorial que ejercieron los actores armados en su momento. Pero eso no importa para nosotros, porque detrás de cada desaparecido hay una persona que sufre. Y esa es la misión de esta entidad, ayudar a aliviar ese dolor y ese sufrimiento. O sea que lo que estuvo detrás de la desaparición no importa. Y es, detrás de cada desaparecido una familia y mucho sufrimiento. Muchas gracias, Luz Janet Forero, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Colombia, periodo 2023-2028. Gracias por estar en directo, USAID. Gracias por invitarnos.